Muy bien, en otro plano del quehacer informativo, a propósito de las diversas entrevistas que hemos realizado aquí en estudios con la ex gobernadora provincial Adelaida Mendoza, del ámbito educacional, yo la he querido invitar en esta oportunidad porque como que los acontecimientos han ido teniendo una evolución muy rápida Adelaida, hoy idea mía, ¿cómo le va? Es así, hola, ¿cómo estás? Bueno, saludo también a nuestra teleaudiencia y decirles que claro, partimos con algunos desaguisados, seguimos con los patines y los que caminaban descalzos y hoy estamos hablando de educación gratuita de cuatro años, la verdad que no podemos en el fondo seguir confundiendo más a la opinión pública, no podemos seguir confundiendo más a los padres y apoderados, ni mucho menos a nuestros niños, estamos hablando de la educación de nuestros niños y niñas y con eso no se juega. Yo todavía no he visto ninguna medida que haya hecho el gobierno en pos de inyectar recursos que digan relación directa con la mejoría de la educación en cuanto a la calidad en el sector municipal. Yo creo que si no tenemos esa meridiana claridad de dónde tenemos que atacar primero y nos vamos en el fondo a atacar la educación particular subvencionada sin que haya un motivo ni un porqué como se dice vulgarmente, bueno yo creo que ahí estamos mal. Hay un muy mal enfoque y esto claramente la ciudadanía lo está percibiendo y cada vez con mayor fuerza porque cada vez son más las confusiones que el propio gobierno, ¿cierto? Por una parte el ministro dice una cosa, después la presidenta dice otra, la verdad que en ese sentido yo creo que tienen que ponerse de acuerdo de una vez por todas. Yo creo que el llamado, ¿cierto? A un acuerdo aquí general a darle un paralé a todo lo que es la reforma que se está planteando en el sistema educacional, o sea, ya no puede seguir la vía, la senda por donde va. Yo creo que aquí simplemente hay que decirles, momentito, hasta aquí nomás llegamos con esta tramitación, pongámonos de acuerdo respecto de cuáles van a ser los núcleos en los que nosotros vamos a actuar y vamos a conversar. Pero no olvidemos algo, que paralelamente con eso ya tenemos un año escolar que está corriendo y en este sentido está corriendo a tal velocidad que ya llevamos un semestre. Estamos en vacaciones de invierno, nos aprontamos un segundo semestre, es la mitad, o sea, el primer semestre también del gobierno. Vamos a llegar al segundo semestre y todavía no vemos una medida concreta que vaya en beneficio de la calidad en la educación de nuestros niños en el sector municipal, en el sector público. A ver, a propósito de lo que usted señala de la idea, yo he escuchado bastantes apreciaciones respecto del cómo se planteó este tema en su comienzo, digamos. Y claro, mucha gente dice, pero aquí nunca, probablemente esta construcción comenzó por la techumbre y no comenzó por los cimientos como debería ser lógico. Entonces, esto de la educación municipalizada lo he escuchado en más de algún momento, o sea, nunca se dijo cómo se arreglar esa parte de la torta. Pero es que mira, si aquí nosotros no teníamos por qué atacar, o sea, un solo dedo frente, atacar a la educación particular subvencionada, aquí lo que tendríamos que haber partido, mejorando la educación municipalizada, la educación pública, yo creo que a lo mejor, si hay que ser medianamente inteligente, si yo tengo un colegio público que me entrega una educación gratuita, de calidad, y al lado tengo un particular subvencionado al que yo tengo que tener un copago, y resulta que la educación es similar, ¿en qué colegio voy a elegir yo, mamá? Claramente voy a elegir el público. Pero es importante, Lucas, Adelaido, ¿no? Pero implica comenzar por algo, porque si estábamos planteando la educación, como lo hablábamos el programa pasado, para comprar colegios, o sea, esta reforma, todo esto que hemos estado conversando, y las platas se iban para adquirir infraestructura, fierros, o sea, claramente no estamos apuntando a la calidad, o sea, yo creo que perdimos el norte en algún minuto, y eso, aquí nos llama, nos llama nuevamente a detener la marcha, ¿cierto? Porque así no podemos seguir, con estas seguidillas de errores no podemos seguir, ¿qué es esto? O sea, el día domingo nos despertamos, leímos en un diario, ¿cierto? Una entrevista, en que nos dice que la educación superior va a ser cuatro años gratuita, y entonces, ¿qué pasa con el resto? O sea, estamos funcionando solamente a base de slogan, nada incompleto, Pero es que tiene que estar desdiciéndose cada vez, otra vez, otra vez más, se desdijo del tema de los patines también, que lo que no había querido decir era aquello, pero ¿qué entendimos nosotros claramente lo que eso significa? ¿Qué entendimos nosotros si nos está diciendo que cuatro años es la gratuidad, y después se dice que es respecto de la duración de las carreras? O sea, partamos y ordenemos las ideas, yo creo que por ahí nosotros tenemos que tener claridad, por lo menos las personas que están llevando las respectivas carteras, claridad en lo que es el programa, cómo se va a ir avanzando en esta reforma en la educación. Todos estamos de acuerdo que aquí es un escollo, es algo que nosotros tenemos que mejorar. En el gobierno del presidente Sebastián Piñera mejoramos mucho todo lo que era el sistema de subvenciones, íbamos en esa línea, había que continuar también en esa línea para potenciar nuestra educación pública. Yo creo que en ese sentido no debemos esperar un segundo más, yo creo que en este minuto hay que inyectar mayor recurso a la educación pública. Yo creo que con eso nosotros vamos a ir demostrando, si somos buenos gestores vamos a demostrar que podemos hacernos cargo de la educación pública, pero en este minuto como gobierno, como a lo mejor como sector municipal que lleva la educación, claramente en el grueso no hemos demostrado ser buenos administradores, buenos gestores y dar la educación de calidad que se merecen nuestros niños y niñas. Le quiero hacer una pregunta estrictamente política, pero en este tema. ¿Usted no siente que si la democracia cristiana hubiese estado convencida, pero a finish con este tema, no estaríamos en estos escenarios? A ver, usted sabe perfectamente bien, y ellos lo han dicho, la democracia cristiana no estaba de acuerdo, por lo menos en varios de estos puntos, y de ahí partimos con el tema de que ya no se van a comprar establecimientos. Lo mismo pasó en la reforma tributaria, era la democracia cristiana la que no iba a aprobar la forma como lo estaba estableciendo el gobierno. ¿Usted cree que si la nueva mayoría hubiese tenido la certeza de que iban a aprobarle la reforma tributaria, así como estaba todo su sector, hubiese pedido el acuerdo de la derecha, hubiese querido llegar a algún tipo de consenso? Ninguno, si ya nos habían advertido que venía la planadora. Pero claramente, aquí lo que está primando, por sobre los pactos, por sobre los conglomerados políticos, es simplemente la razón. O sea, aquí lo que tenemos que dejar que prime es la razón, es el bien común, y el bien común aquí es de todos los habitantes de Chile, en las áreas que uno está trabajando. Y si estamos trabajando en la educación, lo que debe primar por sobre los partidos, por sobre los acuerdos, es el bien común, es la educación de calidad para nuestros niños. ¿Gratuita o no gratuita? Discutámosla en su minuto. Veamos si este sistema, que hasta hoy día ha demostrado ser bueno, muchos de nuestros... Yo soy hija de la particular subvencionada, te lo dije, del Colegio San Agustín, partí en la educación pública, en la escuela de Carmen Bajo, y seguí, soy hija de aquello. Y muchos de los que hoy nos están mirando también son hijas de la educación particular subvencionada. Y la verdad que en ese sentido recibimos una educación de calidad, ¿verdad? Y hay muchos también que son hijos de la educación pública. Yo creo que aquí no hay que demonizar ninguno de los sectores. Aquí lo que tenemos que hacer es sentarnos, es conversar, pero claramente así, como está el proyecto planteado, no puede seguir. O sea, los tres pilares que lo fundamentan, que lo sustentan, la verdad que no son suficientes para garantizar que al final del día, cuando nos estemos proyectando, tengamos realmente la anhelada calidad de la educación que esperamos que se obtenga a través de esta ley. Adelaida, ¿primó la razón o el consenso? Yo creo que primó en esta ocasión el consenso, pero en base y teniendo en consideración la razón. El raciocinio de las personas que es la cuestión fundamental que tiene que motivarnos y que nos tiene que dirigir. Yo creo que aquí no podemos simplemente pensar, porque tú piensas blanco, yo tengo que pensar negro. La cosa no es así. Ya dijimos que entre el blanco y el negro hay una gama de colores, y entre esas podemos ponernos de acuerdo en que alguna de aquellas nos va a gustar a ambos. Pero la Presidenta de la República tuvo una intervención, yo diría, no quiero decir enérgica, pero sí categórica respecto de que efectivamente para los efectos de la educación superior va a haber gratuidad en este tema. Exacto. Bueno, y era algo que se pedía también, porque si el Ministro no había dicho el domingo lo que ya comentamos, lo lógico es que la primera autoridad del país tiene que salir a aclarar y en el fondo a decir qué es lo que está persiguiendo con aquello. O sea, si la gratuidad, por una parte no están diciendo no, cuatro años. La Presidenta obviamente tiene que entrar al debate y decir, ¿cierto?, a dónde apunta el lineamiento que está llevando a cabo, por lo menos en materia de educación y en este punto específico que me preguntas. Usted es militante de la UDI y yo he escuchado decir que sectores influyentes de la UDI fueron determinantes para poder virar la travesía del navío. Estamos hablando de la reforma tributaria. Y de la educación también. Claro, la reforma tributaria estaba a cargo, ¿cierto? Estaba a cargo Juan Antonio Coloma, senador, ¿cierto? Incluso nos faltó quien me dijo, no se intervinieron los coroneles. No, lo que pasa es que ahí también hubo un tema. O sea, él estaba a cargo, porque claramente el encargado del partido, en esa etapa donde se estaba discutiendo la reforma tributaria, entonces a él le correspondió llevar a cabo estas negociaciones, como en algún minuto histórico también de nuestra historia, le correspondió a Pablo Longueira también llegar al consenso en cuestiones y materias medulares para el funcionamiento del país. Perfecto. Quedamos como con puntos suspensivos nosotros. Esto le vamos a colocar continuará. Yo pensé que cuando hablamos de educación en el programa pasado, ya no íbamos a tener más sorpresas ni desaguisados. Pero bueno, para que vea, yo creo que ya la próxima semana vamos a volver a estar tocando este tema, porque es necesario orientar a la opinión pública, a nuestros vecinos y vecinas, y darle la tranquilidad también. O sea, nosotros no vamos a trepidar en defender los derechos de los padres a elegir la educación de sus hijos. Yo creo que en claudicar derechos y mil libertades, simplemente ahí no vamos a trepidar en defenderlo. Perfecto, Pablo de la Ida, yo le agradezco como siempre el que nos acompaña aquí en la edición de Cable Noticias de la televisión de Melipilla. La dejo invitada a la próxima semana. Por supuesto, aquí estaremos. Vamos a ver si tocamos el mismo tema o vamos con otro. No, me gustaría mucho que habláramos un poco de lo que es la seguridad y cómo nosotros también podemos comprometernos con aquello. Sí, en el contexto de Melipilla y en el contexto también nacional. ¿Estás con todas las alarmas encendidas? Es que yo creo que estamos todos con las alarmas encendidas. O sea, no es menor el tema de los bombazos, no es menor el tema del asesinato de una persona y dejar heridas en las últimas horas en nuestra ciudad. Y la verdad que en ese sentido yo creo que tenemos que encender nuestras alarmas, nuestras conciencias, y también pensar en cuál es mi responsabilidad respecto a la protección también.